El jurado popular ha declarado Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, culpable de los tres cargos de que se le acusaba en el juicio por la compra y posesión de un arma de fuego celebrado este mes en Wilmington, Delaware. Tras tres horas de deliberación, Hunter Biden ha sido declarado culpable de los tres delitos penados con un máximo de 25 años de cárcel. Un jurado del estado de Delaware ha declarado a Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, culpable por los tres cargos que pesaban contra él por tener en su poder un arma en un tiempo en el que consumía drogas, lo que le puede costar una pena de prisión. Hunter estaba imputado por tres cargos al haber estado en posesión de un arma, concretamente un revólver Colcobra, durante al menos 11 días después de haber falsificado en 2018 el formulario para su compra y de haber mentido al vendedor. La juez Mariela Enoreica deberá ahora dictar sentencia, pero por ahora no ha fijado cuándo lo hará, dos de los tres delitos que se le imputaban contemplaban una pena máxima de 10 años, mientras que el tercero de ellos se castiga con hasta cinco años. Los expertos no prevén que sea condenado a 25 años de prisión en la medida en que no tiene antecedentes, si bien el simple veredicto ya es en sí un hito inédito en la historia de Estados Unidos ya que nunca antes había sido condenado por delito a su familiar directo de un presidente en ejercicio.